¿Qué es el Monasterio San Martín de Albelda? ¿Qué es el antiguo monasterio antes del derribo? Y durante estos dos años lo que vamos a hacer es potenciar todo lo que tenemos aquí en el pueblo, que hay mucha gente que no lo sabe, incluso del pueblo. Y haremos visitas guiadas, conciertos, representaciones teatrales, conferencias, actos religiosos, concursos y talleres. Todo esto queremos que se involucre, aparte vamos a intentar que se involucre al máximo todo el pueblo en lo que podamos, así como las instituciones, ayuntamiento, comunidad autónoma o el Instituto de Estudios Rojanos, entre otros. Entonces a lo largo de este tiempo os iremos informando. Entonces a continuación, Andrés va a hacer la presentación. Bueno, pues yo creo que si hubiera que definir con un solo adjetivo a este hombre, Antonio Buzerra, escrito Rioja, ¿no? Sería el que es un hombre polifacético. Por ejemplo, ha sido actor de teatro. Yo creo que incluso... Sí, reciénlo. Sí, reciénlo. Así mejor, ¿verdad? Y además creo que fundaste un grupo de teatro o algo así, ¿no? Sí, tengo un grupo de teatro. Fui además, porque como también he cantado en coros y he cantado en zarzuela y he cantado todo, pues fui el presidente fundador del Coro Sinfónico de la Rioja. Vale, no me chafes más la presentación. Yo ya no puedo decir nada. Bueno, y eso, que también es cantante, tenor, es lo tuyo. De zarzuela, de ópera. ¿De ópera? De ópera no, de zarzuela sí. De zarzuela sí. Pues vaya. Pero no dejó la zarzuela, ¿no? Bien, y tiene dos pasiones, sobre todo. Una es el montañismo, es un gran montañero, grande, porque no es de los que suben por aquí los montes de Cameros y tal, sino que ha escalado cumbres en África, por ejemplo, en todas las marroquíes, por ejemplo, si me equivoco. Las marroquíes en Tustal, sí, que suele ir al norte. Y sobre todo el clima, ¿verdad? Que debe ser muy bonito. Al jubilarme, para celebrar la jubilación, yo fui al clima. Al clima. Vale, y bueno, y sobre todo ese escritor. Un escritor, por eso está aquí, un escritor prolífico. O sea, que yo creo que en pocos años ha escrito seis, seis libros. Por aquí tenemos cinco, creo. La primera se llama Historia de una Tierra, no está aquí. Todos tienen, todos son muy distintos. La primera historia de una tierra es una historia de un mandolero, ¿verdad? Son relatos, son de ser relatos. Y el primero, que es el que da título al libro, es sobre un mandolero. La historia, desgraciada, es un mandolero de... Ese no está aquí porque está votado. Sí, está votado. Bien, pero luego tenemos Mogam, está por ahí, ¿verdad? Mogam. 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 Esa es una historia de un misionero africano, supongo, ¿no? O sea, que se va a África, vamos. No, 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 se va a la Amazonas. Ah, a la Amazonas. Es una historia que transcurre, o sea, es una historia de amor entre un misionero recién salido del seminario, pero de hace 60 años, porque la historia empieza, que se cuenta ahora, pero se la cuenta el misionero anciano. Bueno, luego está la mansión Manfred, también por ahí. Ese es un relato de intriga histórica, ¿eh? Sí, los cátaros por medio. Eso es, la Inquisición, los cátaros y todo eso. La Inquisición Pontificia y... Otro tema totalmente distinto. Luego hay uno de fantasía, que está también por ahí, creo, Lágrimas de la Noche. Lágrimas de la Noche. Ese es todo fantástico, dos pesadas, todo eso, ¿no? Y el último, que es ese, que se llama Zapatos en el Danubio, que otro giro de tema, que es ese, va a la Segunda Guerra Mundial y a la persecución judía de los nazis, ¿correcto, no? En el Danubio, eso donde es en Budapés. Vale, muy bien. Y luego, claro, el libro que nos trae hoy aquí, Alba Hilda, la verdadera historia de la batalla de Clavijo. En este libro, luego, por supuesto, Antonio os contará todos los detalles, pero nos relata los acontecimientos o el entorno histórico que rodeó a la batalla, a la mal llamada batalla de Clavijo, ya lo explicará, es la segunda batalla de Alba Hilda, empezando por el origen de todo, que algunos sabéis que ese fue el tributo de las Cien Monsellas, pasando por la corte de Asturias, de León, la corte de Navarra, las invasiones vikingas también, ponen por ahí. Por supuesto, en el otro bando, Musa, nuestro querido amigo Musa de Musa, la no casi, su querida Alba Hilda, su castillo, y en fin, todo lo que rodeó, batallas, héroes, pues hay un poco de todo lo que se espera de una novela de intriga histórica, bueno, de intriga no, una novela histórica, y sobre todo, pues, lo que hay de verdad, lo que hay de mentira, de mitos, sobre Santiago, etcétera, y en fin, te cedo la palabra, ha esperado pacientemente durante meses a presentarlo aquí, porque lo ha presentado en otros sitios, pero aquí no, el virus, el maldito virus, no se ha dejado, así que, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Después, al Ayuntamiento y a la Sociedad Cultural, que aquí tenemos al presidente y al tesorero, por haberme invitado y haberme hecho que pudiera yo estar aquí. Y ahora, pues, vamos a pasar a lo que es el libro, ¿no? Yo siempre empiezo, cuando presento este libro, con lo mismo, ¿no? O sea, ¿ustedes se acuerdan de la leyenda de la batalla de Clarijo? Que se apareció Santiago y tal. Sí, sí, sí. Pues es mentira. No ocurrió. Eso es una falsedad completa que se le inventó un canónigo de Santiago de Compostela en el siglo XII, tres siglos después de que ocurriese la verdadera batalla de Clarijo, de Alverda, porque necesitaba dinero. Y como necesitaba dinero, pues, en aquellos momentos, pues, que si se celebraba una batallita al lado de, yo qué sé, de la ermita de, ya que estamos aquí, de la ermita de San Prudencio, que está allá arriba, que era, que San Prudencio era anterior al San Martín. Pues, por ejemplo, se celebraba la batalla y le ganaban, pues, entonces le daban una serie de, 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 de dinero, de preventas, porque, digamos, había intercedido ese santo, santa, ante Dios, para que ganase la batalla. Entonces, este hombre lo que quería era, en un principio, pues, obtener dinero para, para la capital de Santiago de Compostela, porque, precisamente, en aquellos momentos, en el siglo XII, estaban ampliándola y arreglándola, y necesitaban dinero, pero dinero para siempre. Y qué mejor cosa para inventarse, o sea, que meter al apóstol Santiago, como era la señora de la Santiago de Compostela, a la Corte de Santiago, en una batalla importante, para que, que fuese decisiva, porque realmente, hombre, no es que fuese el fin de la era musulmana, pero fue decisiva en esta zona, una batalla importante, para que así ya la corona le diese todo lo dinero, que el dinero que le daba era importantísimo, porque era un impuesto, que era todo, todo súbdito de la Corte pagaba un impuesto especial, para la, porque era el voto de Santiago, que es lo que quería conseguir. Y pagaba un impuesto especial para el voto de Santiago, más luego, lo que era el diezmo del caballero, que se llamaba antes, que era de lo que sacaban de los botines, de las guerras, y de todas esas cosas, pues se llamaba antes, era un dinero. Y el único voto que había aquí, además, era el voto de San Millán, porque San Millán, yo siempre he dicho que la Rioja nos hemos olvidado de nuestra historia, pero que es que parece ser que no queremos ni recuperarla. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy preparando otro libro sobre la Rioja, y empiezo a mirarlo, y es que me enfado muchísimo, porque cosas que le pone, que se ha hecho con el reino de Navarra, y no señor, el reino de Navarra en esos momentos, por ejemplo, Sancho Gartes III, el mayor que le llamaban, ¿me escuchan bien todos? El mayor que le llamaban, pues ese lo consideraban que era el rey Navarra, pues el rey Navarra, no señor, era el reino de Nájera, Pamplona, Navarra no existía todavía, tardó doscientos años en existir casi como Navarra. Entonces, hay muchas cosas que la Rioja hemos perdido en nuestra historia, nos la hemos dejado robar, robar. Y aquí, pues pasó lo mismo, nos dejamos, con esta batalla de Clavijo, nos dejamos robar lo que era el patrón de, digamos, de los cristianos de entonces, de los cristianos de entonces, entonces aquello no era España todavía, pero sí los cristianos, que era San Millán, que era nuestro también, y nos dejamos robar lo que es el patronazgo de España, que sigue siendo San Millán el copatrón de España, pero nadie se acuerda, o sea, solamente dicen que el patrón de España es Santiago. Bueno, pues este señor hizo eso, y entonces se inventó un voto, se inventó un voto, se inventó una fecha, 23 de mayo del 844, entonces se inventó una historia allí de que había, en aquel momento, que habían peleado en el campo de la batalla de Clavijo, allá, ya sabes dónde está, allá arriba, debajo de lo que es el actual castillo, que no es el castillo de entonces, porque el alcalde, precisamente cuando presenté el libro, no sé si estabas tú allí, el antiguo alcalde me dice, no, es que el castillo, yo sabía que el castillo de ahora estaba remodelado hacia el siglo XII, pero lo que no sabía era que ese no era el castillo original, el castillo original no debe de quedar alguna piedra, alguna pared derruída o algo, que debe estar cerca de lo que es la ermita, por ahí, tengo que subir a verlo, No, de la ermita de Santiago, de arriba, la basílica ermita de Santiago, que es el castillo, el primer castillo que sale en el libro, donde nunca estaban fueron a conquistarlo, yo no lo sabía, y entonces, pues este hombre se inventa una fecha, se inventan unos combatientes, musa y musa, que sé si era cierto de que estaba, que tenía aquí en la alberga, tenía una de las tres sedes, porque es que además musa y musa era el valido de Arterramán II, era el valido de Tudela, de Tudela, y el valido de Zaragoza después, cuando en la primera batalla, que alguien como lo ha leído ya, al vencer a Ordoño I, en la primera batalla de 1852, eso le supuso que le hiciesen valido de lo que era también de Albelda, de Zaragoza y de... Entonces, y unos títulos que tenía, que era el tercer rey de España y el propietario de la marca Hispania, entonces, porque él lo tenía, era el propietario. Bueno, que no me quiero enrollar, que si no, como he dicho Andrés... No te quieres enrollar, pero sí es que te enrollas. Oye. Yo te he visto muchas veces ahora y no hay ni una sola vez que no te enrollas. Bueno, yo si quieres te digo, vale. Vale. Entonces, lo que pasó es eso. Este hombre se inventó la batalla, se inventó un lugar, unos combatientes, Ramiro I, que no es cierto, Ramiro I jamás pisó estas tierras, que era el rey de Asturias, Ramiro I, y otro lugar que era para firmar el voto, que fue el 25 de mayo de 1844 en Calahorra. O sea, son cosas incongruentes ahora, en estos momentos que no estamos nosotros, que sabemos la historia, y que sabemos que faltaban 150 años para que Calahorra pasase a manos cristianas. Entonces, si dos días después de la batalla de aquí de Clavijo, el 23 de mayo, ¿cómo vas a ir a firmar el voto de Santiago? Dos días después, a territorio enemigo. No es lógico. Entonces, se inventó unos reyes, unos testigos, de todo, duques, condes, hizo una estafa, la mayor estafa de la Edad Media, además, que está, hay algunos sitios que lo consideran como es la mayor estafa de la Edad Media. Y hizo la batalla. ¿Qué consiguió? Realmente, hubo una cosa muy buena, porque, con eso, consiguió el dinero, para lo que es, porque, claro, al darle el dinero, empezó a obtener dinero la iglesia, se fortaleció el camino de Santiago, la peregrinación, y hay una cosa, yo no sé si han estado ustedes en Santiago, pero cuando se entra, justamente, yo he hecho el camino, dos o tres veces, y ahora, dentro de poco, me voy a Portugal, a hacer el portugués, y entraré también en Santiago. Bueno, cuando entras en Santiago, en la zona peatonal, pone abajo, y eso es una verdad, como un templo. Europa se hizo a través del camino de Santiago. Eso es real. Pero todo lo demás es de un día. Lo que realmente ocurrió aquí, es una cosa muy, pues, lo que eran las batallas de entonces. Al ver el dar al plaza fuerte de Musa y Musa, porque dominaba, dominaba lo que era el Valle de Giregua, la conexión con la meseta, digamos, interrumpía el contacto, porque, en aquel momento, el único rey que había, el único rey que había, era el reino de Pamplona, y el reino de Asturias, el reino de Pamplona, que bajaba de lo que era, de lo que es Pamplona, tierra estrella, hasta aquí, y ya de aquí, de aquí, hacia, digamos, hacia, o sea, la zona hasta de Logroño, de esta zona, hasta lo que es Escaray, y todo eso, que era tierra de vascones, o sea, lo que son los vascones, los vascones éramos nosotros, nosotros, y los navarros, pero no los navarros de Tudela, los navarros de Pamplona, y Estella, eso era el pueblo vascón, y la prueba la tenemos, en todos los pueblos que tenemos, en la zona de la Rioja Alta, con los nombres, vascos, o sea, y que las primeras letras en castellano, digo en euskera, están también en San Millán, entonces, todo esto era vasconia, una palabra, lo que es, esto, hasta la zona de Escaray, y esto, el, claro, Albelda, que era una plaza fuerte, lo que hacía era, dominar, lo que es la Rioja Alta, porque toda la parte derecha, prácticamente del Ebro, la tenían conquistada, porque tenían cenicero, la tenían ellos, que entonces se llamaba Finisariel, y los castellanos, o los vascones, no, los árabes, los musulmanes, pero otros, justo hablando de que, de cuando Musa y Musa, lo que era la importancia de Albelda, para Musa y Musa, lo que era la importancia de Albelda, era Musa, entonces este, Musa y Musa dominaba todo el Valle del Ilegua, que era la conexión con la meseta, más luego, dominaba el entronque, que había con los del Reino de Pamplona, con la posibilidad del Reino de Asturias, que claro, el Reino de Asturias tenía que venir, digamos, de la parte de Burgos, o de la parte de Sobrón, de lo que es Álava ahora, de la parte de Sobrón, tenía que venir, y estaba el Valle del Ebro, la Rioja Alta, digamos, lo que es desde aquí hasta Aro, lo que es todo eso, que la parte derecha, estaba subida también con Náxara, porque en Náxara había también, en Náxara había también un castillo allí también, y entonces, lo que tenían allí estaba bajo su dominio, y estaba todo ese zono, pero la parte izquierda, era la que una vez pasaba a manos de uno, cuando hacían las razias, o cuando hacían las aceifas, las aceifas y las razias es lo mismo, o sea, si venían los moros, y asaltaban, por ejemplo, bajaban y asaltaban, yo qué sé, alberite, eso era una aceifa, pero si venían los cristianos de alberite, y asaltaban a los moros de alberda, eso era una razia, pero es lo mismo, o sea, iban nada más que a matar y a robar, bueno, entonces, alberda era la raza fuerte, que era la llave de todo el, de todo lo que era, era la zona de la meseta, y de la Rioja Alta, lo que conocemos ahí como la Rioja Alta, y estaba, pues hombre, pues muy bien defendida, y estaba aquí este hombre, el musa y musa, y los asturianos llevaban tiempo queriendo, queriendo, el conquistarla, el motivo de lo que ha dicho de las cien doncellas, pues hombre, las cien doncellas fue un impuesto real, que existió, y que, y que al principio se pagaba con las cien doncellas, después se pasó a pagar el dinero, pero cuando Ramiro I cogió el poder, los últimos años ya de Ramiro I, porque murió en el 850, pues dos años antes, pues el hombre estaba ya muy, pues muy débil, estaba enfermo, y alberramar, le cogió y le dijo que tenía que volver a pagarle mujeres, y es de ahí, digamos, que yo sí que he puesto, que tampoco está demostrado, yo sí que he puesto que el motivo de iniciar la conquista de Albelda y de Nájera, fue el, digamos, luchar contra ese impuesto, ese impuesto de que tenías que ya mandar 50 mujeres de clase alta para que casarlas con sus generales, con la gente de allí, los nobles, y 50 mujeres de clase baja, digamos, que las llevaban para servir, eran así. y entonces, yo le he puesto, que no voy a hacer nada más que mención, a lo de Simancas, que digamos que el motivo de la pelea es, Simancas, Simancas hay una, no lo sé si es cierto, ¿no? porque el problema de esto es que los árabes sí que escribían la historia, pero los cristianos no, entonces, había muchos problemas porque los, lo que eran los cristianos, no escribían lo que hacían, y entonces, pero los árabes sí. Entonces, Simancas, cuando pedían, cuando pidió, por ejemplo, el último año ya, es donde he puesto yo, el último año de, de que tenía que pagar ya el, el este, el impuesto con las 100 mujeres, pues hubo, las mujeres de Simancas, porque lo que cogían aquí era decir, bueno, pues al condado de tal o a la zona de tal le corresponden 5 mujeres, 3, 10, lo que sea, se repartían para hacer las 100 que tenían que ir a Oviedo y a Río Oviedo después ya, pum, 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 llevarlas hasta, hasta Córdoba. Entonces, cuando llegaron las de Simancas, de que eran 6, de que eran, de que eran, ya no me acuerdo ya, creo que eran 6, cuando llegaron, que entonces se llamaban Sí, Sí, Manca, pero no era Sí, Sí, Manca, no, Simancas, cuando llegaron, eh, se pasaron la mano, porque no sabías, ¿qué? Esto es, esto es maravillario público, ¿verdad? O sea, lo que no querían era el servir a Abderramán. Entonces, Abderramán II las devolvió diciendo, Simancas me las dais, Mancas no las quiero. Y por eso de ahí viene después que se cambió el nombre a Simancas. Esa es la leyenda. Realidad, pues no se puede saber. La realidad de lo que pasó aquí, sí, porque para eso está el monje Vigila, que aquí el amigo Andrés escribió un libro sobre él, que ese sí que lo escribió en las crónicas de Albert, en el monasteño de San Martín. Y lo puso bien clarito, además, yo tengo las crónicas y lo pone bien clarito. Que se celebraron dos batallas, una en el 852, en la cual los cristianos perdieron nuestra carrera de identidad. Y otra en el 859, que fueron los árabes ya que perdieron definitivamente a Vigila, la perdieron y ya pasó a manos de los cristianos y ya no volvió nunca a manos de los árabes, en el 859, que esa realmente es la verdadera batalla, digamos, del tradijo de Albelda, la del 859, la definitiva. Pero no se apareció ningún santo ni nada de nada. Fue una que ya con eso lo que se hizo fue reforzar este punto para el avance cristiano, simplemente porque en el 960 años después, 60 o 70 años después, en el 923, dos años antes, en el 923 fue lo que pues en el 921 sería conquista en Nájera, y entonces para celebrar la conquista de Nájera fundan el monasterio de San Martín de aquí. O sea, el rey que entonces sí que era el rey de Pamplona, porque entonces ya era de Nájera Pamplona, porque la habían echado de Pamplona un año antes, los árabes la habían subido por los temas de entonces y había desbastado Pamplona y entonces tienen que trasladar la corte a Nájera. Y entonces es cuando empieza el reino de Nájera Pamplona y lo traen a Nájera. Y entonces para celebrar, porque lo acababan de conquistar, Nájera, para celebrar la conquista de Nájera, fundan el monasterio de San Martín. Bueno, pues el de Vigila, el monje Vigila, este es el que los pone bien clarito y pone además quienes participaron y más o menos qué pasó. Yo me he basado en eso para hacer la historia, bueno, me la he novelado un poco, porque claro, no es novela, pero me he basado en eso para poner toda la historia. Y eso sí que es cierto, porque está escrito que además las crónicas de Rial de Tens, de lo que ocurrió entonces, porque es que como los cristianos no escribían, prácticamente a partir de entonces fue cuando empezaron a coger los datos. Entonces, eso es lo que pasó. ¿Qué pasa en todo el libro? Claro, no puedo, el que lo ha leído, lo ha leído, pero pues es desde que empieza Ramiro I que quiere conquistar a Albelda, hay que recuperar a Albelda, hay que conquistar a Albelda, hasta que se conquista. Pasan una serie de vicisitudes, peleas, hay una cosa muy curiosa que además es verdad, además es verdad, porque el problema que había entonces era que los árabes en esta zona, en esta zona, los árabes y los cristianos eran familia, eran familia, porque los Banu Kwasi, los Banu Kwasi, como eran Musa y Musa, y si dijo la de Musa, lo mismo, eran de la familia de los Banu Kwasi, estos eran descendientes de un conde de un noble visigodo que era Kashi, de Arnero, y este en el 713, ya llevaban ya dos años los musulmanes por la península, viendo que era imparable el avance, dice, pues si no puedo contra el enemigo luchar, me uno a él, y se convirtió, al convertirse, o se pasó al islamismo, al convertirse él al islamismo, claro, ¿qué le hicieron? Le dejaron sus tierras, que sus tierras eran desde toda la que era el Valle del Ebro, prácticamente, entonces, ¿qué pasa? Aunque ellos, digamos que la religión suya profesaban la musulmana, no dejaban de ser de aquí, eran primos de los que serían siendo cristianos, y es el caso de Musa y Musa. Musa y Musa era el manastro de Ñiguezarista, que es el primer rey de Pamplona, el primer rey del reino de Pamplona reconocido es Ñiguezarista, y era hermanastro de madre de él, y el hijo García Ñiguezarista, García Ñiguezarista, que es el 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 que el rey de Pamplona, que era el que estaba en los momentos de la batalla de Albelda, pues era sobrino de Musa y Musa y con suegro, porque una hija de él estaba casada con un hijo de Musa, con Lab y Musa, o sea, que eran familia, entonces al ser familia, pues peleaban cuando les convenía juntos en el mismo bando y cuando les daba la gana en bandos distintos, porque se peleaban entre ellos y les daba igual, en bandos distintos. Entonces, claro, aquí siempre Musa y Musa estaba un, digamos, un resguardón por el rey de Pamplona, de su consuegro y al final era su yerno. No, sí, no era eso, no era. El rey de Pamplona era su suegro, ¿no? ¿Eh? El rey de Pamplona era su suegro. No, su consuegro. Su consuegro. La hija del rey de Pamplona estaba casada con el hijo de Musa y Musa, pero además era sobrino, porque su padre, el padre del rey de Pamplona, que era íñiga zarista, era hermanastro de Musa, o sea, eran familia. La mujer era un familia. Se había casado con un cristiano y con un moro. Eso es. Cuando murió el cristiano se casó con un moro. Y entonces eran familia, y entonces tenían unos aliados ahí muy grandes que iban a pelear por todos los sitios. La primera batalla, precisamente la de los 1852, no intervino el rey de Pamplona, que no le interesaba. Y claro, fue cuando le dieron al pobre Ordoño I, le dieron por todos los sitios y tuvo que marcharse corriendo. Pero en la segunda, pues lo que pasa en las circunstancias, en la segunda, hubo una serie de cosas que hizo que la balanza de García, de García, o sea, de García Iniguel, se inclinase hacia Ordoño I para luchar contra su consuelo. Lo va entendiendo. Yo no lo... Es que, depende de la crónica, vamos a ver de una forma o de otra. Porque, al morir el hermanastro, el hijo es rey de Pamplona. Y entonces, se haría... Pero al morir que hermanastro. El niño de zarista. El niño de zarista. El niño de zarista muere. Y es su hijo el que se queda de... Y se queda su hijo. Y entonces, ese, con su tío, no quería luchar con los musulmanes. Sí, sí, sí. Sí lucha. Y entonces, cuando al sobrino lo secuestran, los... 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 Los francos. Los francos, pues tuvo que pagar el rescate por doño. Y entonces, lo obliga a casarse con su hija. Pero eso es... Ese es un tema aparte particular. Porque, la... En el momento... El hijo... No lucha a veces. Lucha con su... Lucha después. Lucha con su... Lucha contra muza. No, no, no. Vamos a ver. Al que secuestran son los vikingos. Los vikingos, ya que eso está puesto ahí. Los vikingos, en el año 859, secuestran a García Inés. El hijo de Inés. Los secuestran. Y su tío no hace nada. No mueve un dedo. Y al no mover un dedo, él le costó 70.000 monedas de oro el tener que... Que, digamos, rescatarse. El rescate. El pagar para su propio rescate. En ese momento, es... Él se encabrona porque... Perdón por la expresión. Se enfada. Se enfada con él porque además él, su tío, hacía... Estaba haciendo aceifas sobre los terrenos que tenía aquí, en Monjardín, precisamente, y todo esto hacía. ¿Qué pasa? Se juntan a los emisarios entre... entre... el rey de Pamplona y Ordoño, porque lo que estaba... Yo creo que es esto, que es esta... Sí, es que cuando... Cuando está... Espera, lo dejamos así. Lo dejamos así. Vamos a ver si lo vamos a ver. En su sitio, ahí. 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 No lo dudo, ¿eh? A ver, es la... Y entonces eso es lo que pasa. Y entonces se unen porque él se enfada muchísimo. Pero, claro, su tío no hace nada. Él tiene que pagar 70.000 monedas de oro. Encima, como le han conquistado que le destrozan Pamplona y lo cogen a él, su tío se dedica a aceifas sobre su propio terreno. Pues el otro, digamos, que ven en la ocasión los dos y se unen para ir contra su tío. Aunque luego, al final, bueno, no va a decirlo porque si no lo ha leído, pero bueno, es él el que va contra su tío. Porque hasta entonces sí que habían estado luchando. Porque habían ido juntos a luchar porque el musa y el musa eran un poco rebeldes, un poco bastante. Y lo que quería, basta de que era el tercer rey de España, porque llegó a tener su hijo en esos momentos, cuando estaba en la batalla, es el gobernador de Toledo. Tenía Huesca conquistada. Tenía todo, o sea, un montón, lo que era el dueño de la marca España. Entonces, él tenía un gran poder y lo que quería era quitarle el poder al emir de Córdoba. Y hay muchas veces que se enfrenta a él, al emir. ¿Qué pasaba? Cuando se enfrenta al emir, se enfrentaba con sus amigos los cristianos. Cuando él perdía, porque además solía perder casi siempre, cuando perdía contra el emir, para que el emir no le castigase, ¿qué hacía? Iba, él le prestaba sus tropas al emir, era un siervo fiel, cuando el emir quería emprender una acción contra lo que fuese, le daba igual. Él estaba el primero, que muchas veces era, contra los aliados de la semana pasada. porque la parte medieval es que es así, o sea, las guerras, y ahora estoy escribiendo un libro, yo no soy muy amigo del Cid, precisamente, porque con todo lo que hizo en La Rioja, ahí en Cid me ha parecido siempre un mercenario, lo que pasa es que los monjes de San Pedro de Cardeña hicieron lo del niño Cid, y aquello, pues, ya lo ensalzaron, fue realmente una de las primeras obras en que hay en la literatura española, y entonces, pues, parece que aquello es verdad y no es verdad, aquello es, bueno, pues, lo ensalzan, pues, pues, cuestión, como es que se inventó, el Pedro Maggio se cree en el texto lo mismo, ¿no? Pero como aquello ya viene de entonces, pues, ya decir, parece que aquello es un héroe, y de héroe no tiene nada, o sea, el que ha leído su historia, de héroe, era un mercenario, que se... Y hay una, hay una, no voy a decir nada más que esto, fuera de este libro, hay una anecdotad que ahí, en parte, llevaba razón, en parte, llevaba razón. El rey Afonso VI, cuando ya la Rioja pertenecía a Castilla, el rey Afonso VI manda al conde de Nájera, García Ordóñez, a cobrar las pañas a Granada, las pañas eran los impuestos, porque era, más años subió el rey de Granada. Y a la vez, manda al Cid, a Sevilla. Entonces, son dos partes del mismo ejército, del castellano, que van uno a cada lado a cobrar los impuestos. Llegan a Granada y el emir de Granada, digo, el emir, el rey de Granada, y que no se llevaba bien, porque entonces ya estaban los reinos de Taifas, que no se llevaban bien, ¿qué pasa? Pues que entonces este hombre le dice a García Ordóñez que le ayude a ir contra el rey de Sevilla, porque estaba eso. Y estos, realmente, no se lo pensaron, pensando de que, pensando en que iban a sacar un botín excepcional y que, bueno, porque sí sabían que estaba el Cid en Sevilla, porque la misma curia regia que habían hecho, les habían mandado a los dos, tú aquí y tú allí, sí sabían, pero pensaban que el Cid no se iba a enfrentar con sus tropas a las tropas, a las mismas tropas que Alfonso VI. Pero el Cid se enfrentó a ellos y les dijo que no y yo lo entiendo porque él, si tenía, el rey de Granada tenía unos acuerdos firmados de defensa y de todo con el rey de Castilla y el de Sevilla lo mismo, si le atacaban a los granadinos el otro lo defiende. Y en la batalla famosa de Cabra los destroza, el Cid, con menos gente, porque tenía menos gente, destroza a los otros, les hace prisioneros, los avergüenza, los hace ir sin nada, bueno, un desastre. Pero este detalle es de que en aquel momento, o sea, hoy somos amigos pero dentro de dos horas podemos ser enemigos y les daba igual. Y aquí es lo que pasaba con lo que estamos hablando de Musa y Musa y el reino de Paurolona y nosotros. Había veces que luchaban juntos y otras veces pues luchaban entre sí. Y para pagarles a los soldados cuando pasaba de aquí el camino para abajo destrozaba la Rioja. Destrozaba a Revite y al Faro. Cuando, como todo, cuando estaba en Burgos y le llamaba a su amo porque era su amo realmente porque luego arransa la Rioja con las tropas del reino de Zaragoza, de la taifa de Zaragoza. Porque le presta el amigo suyo porque él tenía unos hombres pero pocos. él realmente lo que sube aquí es con las tropas de Zaragoza y convoca a García Ordoñez porque se tenían un asco que no se veían entre ellos. Convoca a García Ordoñez a una batalla en Arnedo. El García Ordoñez lo acude y el otro enfado arrasa la Rioja de arriba abajo. O sea, empezó por Calahorra ya que estaba en Arnedo empezó por Calahorra todo eso pom 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 llegó aquí al Bellite al todo, todo, quemó todo. Pero es que eso lo quemase todo. Lo groño todo hasta Nájera, llevo hasta Nájera. Porque no solamente que lo quemase es que hasta quemaba, hasta cortaba los árboles frutales. O sea, para que no tuviesen, digamos que tierra quemada. La dejó tierra quemada. Y luego, cuando estaba en Burgos y le llamaba a su amo el de Zaragoza bajaba y claro, tenía que aprovisionarse por el camino arrasaba a la Rioja. Cuando le llamaba a Alfonso VI subía arrasaba a la Rioja. O sea, es que le tenía un paquete siempre. me deducido que tú del fin no eres muy partida. No, me se nota. No, porque es que es la historia, es que es la verdad. Bueno, sigamos con Albaida. Entonces, este libro lo que cuenta es eso, la historia desde el 850 cuando Ramiro I decide que hay que conquistar, liberar a Albaida y Nájera. Las dos. Lo que, todas las vicisitudes que van pasando hasta que ya en el 859 Ordoño I con la ayuda de García Íñiga conquistan a Albelda, destrozan el castillo de Albelda porque lo queman y son los que los destrozan y, 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 sí. Y pasan a cuchillos por la pola. Sí, sí, no, no, o sea, bueno, entonces aquello era, y sobre todo con los almorávides y con los deberes porque eso es, o sea, si eran soldados, digamos, de los musulmanes de aquí, pues del Emir, si eran soldados, digamos, normales de Zaragoza, de lo que sea, los respetaban, pero si eran mercenarios como eran estos los deberes, los almorávides, todos estos, o sea, con esos lo tenían, ya sabían que no había pisos de los, les cortaban el pollo a todos. Bueno, pues, es esas vicisitudes y lo que iba a contar yo, la, la anécdota, que es cierta, que se la pongo aquí, pero es que es cierta además, hay un momento que los vascones de la zona, digamos, que lo que es hoy es Álava, pero de la parte de la Sierra de Cantabria para allá, Sobrón, y entonces, entonces, hay un momento que estos, que eran súbditos de Ordoño I, del rey asturiano, estaban dudando si pasarse a ser súbditos del rey de Pamplona. Entonces, el Ordoño I, decide venir al castillo de, está en un castillo, el castillo de Lantarón, que está encima de Sobrón, y decide venir con tropas, pues, para hacerlo de siempre, o sea, o te unes a mí, o sea, o sigue siendo mi vasallo, o si no, a destrofarnos, ¿no? Y cuando están llegando a Lantarón, da la casualidad que Musa, y Musa había mandado una ceifa a destrozar Sobrón, bueno, todas las zonas de por ahí, y este, lo que hace, es enfrentarse a la ceifa que habían mandado de Musa y Musa, destrozarla, y entonces, al derrotarla y encerla y todo, es cuando el, digamos, el jefe de Lantarón, de Sobrón, de los vascones, decide ya ser definitivamente vasallo y súbdito de seguir siendo del reino de Asturias. Es una casualidad, porque si, yo pienso que si no hubiese habido ese enfrentamiento por casualidad, hubiesen ido los de la ceifa a destrozar eso, pues si hubiesen enfrentado entre ellos, no lo sé, pero la historia es así, eso es cierto, o sea, yo lo he novelado, no tiene nada que ver, pero la historia es así, él vino, porque él no podía dejar que fuese pasario del reino de Pamplona, él vino, se encontró entonces al llegar que venía una ceifa, la desenfrentó, nos derrotó y el otro en agradecimiento ya se quedó como eso. Y más o menos, para allá, Sí, para allá, para allá, más o menos, es eso. Es que es un pozo sin fondo, un pozo de sabiduría. No, la verdad es que yo no sé cómo haces para documentarte tanto, porque, claro, esto es no solo una novela, pero con la Segunda Guerra Mundial también te has puesto... No, también. bueno, 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 pues nada, ahora se abre un turno de preguntas, el coloquio, el que quiera preguntar, bueno, yo para romper el hielo te hago la pregunta que ya sé que alguno lo tiene en la cabeza, alguna, no pasa que no se atreve a preguntar. Se lo he preguntado a él, no a ti. A ver, ¿por qué Albailda y no Albaida? ¿Cuántas veces tú le he contestado? No, pero a esa señora no es... A mí me ha extrañado, por eso se lo he preguntado. Es que en aquel momento se llamaba Albailda. La blanca. La blanca. O sea, el nombre, el nombre real y se lo preguntó en el primer día, Andrés, cuando antes de estar editado te pasé un PDF, ¿no? Me parece. Te pasé un PDF de lo que era antes de estar editado y todo. Y cuando lo leyó me dice lo mismo. ¿Y por qué? Digo, pues es que es como se llamaba entonces. Entonces, si se hubiese llamado Valverda, pues hubiese puesto Valverda, pero en aquel momento se llamaba Albaida. Entonces, yo creo que en la rigor de la historia hay que poner ese nombre. Porque entonces se llamaba Albaida. ¿Y por qué en otras se lee con I Latina y en otras con I Albaida? hay más que ya. Yo con I nunca lo he visto. Con I Latina, sí. Albaida no ha visto una cosa con L. Y bueno, Albaida, Albaida, con L. Que luego se quedó la A I en E. La pronunciación es de Albaida se quedó, esa A I al final desapareció y se quedó en Albelda. Pero con Y yo no lo he visto. Igual en Pierres es que era un poco. Vamos a leer otro libro del mismo tema y lo escriben con I y. Yo lo he visto siempre con I Latina y por eso lo puse. En el libro de los hijos de Casio ahí está con I y por eso te preguntaba si había alguna... No, no lo sé porque yo en todo lo que he visto ha sido siempre con I Latina yo nunca he visto con Y porque si no si lo hubiese visto con la otra hubiese empezado a investigar cuál de las dos era la A pero bueno lo he visto he visto siempre a Albaida y lo que decías de los hijos de Casio porque Manu Quasi es hijo de Casio nada y otro que escribió Bardolás otro escritor de Tudela también mete la Y pues no lo sé yo solo que lo que he visto y la verdad es que yo no me he fijado claro cuando lo del monasterio de San Martín no sé si qué nombre tenía si Albaida o tenía ya ahí sí que se veía con I Latina ahí se ve con I Latina bueno sí pero seguramente pero ya acordaréis de la conferencia que te ha sido Claudio es que muchas veces el problema es eso que las fuentes muchas veces son de distintas y algunas no son fiables porque el problema realmente es eso es como la famosa batalla de Coadonga pues escuchamos a las a las narrativas cristianas que no hay nada escrito y ahí Pelayo vamos destrozó a los a los muros que fue una escaramuza ni eso es que se marcharon porque no me decía vamos a perder aquí más el tiempo ya hay tiempo con esos cuatro vatos que había ahí vámonos y se marcharon y sin embargo los cristianos lo tomaron pues tipo como la batalla de Clavijo lo mismo a ver has nombrado antes al monasterio de Cárdenas sí y hay algo que entronca mucho con la fundación del monasterio de Albelda en el 923 la inauguración oficial pero no el de Cárdenas San Pedro de Cárdenas sí en el cual dice que pusieron 200 monjes 200 monjes que vinieron aquí sí que son para fundar San Martín eso es lo que eso es lo que eso es lo que eso lo he leído de Cárdenas curiosamente hacen referencia que en aquella época habían hecho una razia el emir y habían asesinado a en el monasterio de Cárdenas que habían asesinado a 200 monjes en los escritos árabes no se narra para nada eso lo curioso es que aparezca la cifra de 200 monjes de allí y que aparezca de repente 200 monjes aquí que lo que se cree es que los monjes que estaban aquí ya estaban durante la dominación árabe ya estaban los que estaban eran los de San Prudencio estaban sí y estaban también los eremitas bien los eremitas pero estamos hablando ya del monasterio porque el monasterio de San Prudencio ya estaba y ahí había monjes que eran los que realmente convivían con los árabes la dominación árabe estaban ahí y estaba en monasterio como monasterio y que se fundó yo he leído que se fundó el monasterio de San Martín para habiendo uno tan cerca del otro digamos para para vengarse un poco para despreciar a los monjes de San Prudencio por haber por haber convivido con los o sea como que eran unos traidores aquí también no estaban aquí también estaban pero eran eremitas no eran un monasterio como monasterio que a lo mejor lo que hicieron fueron reunir a las eremitas y fundar el edificio y los metieron aquí puede ser puede ser así es yo no lo sé pero yo lo que sí que he leído yo es que para vengarse de los de los de San Prudencio fundaron además con grandes ayudas y todo por parte del reino de Nájera Pamplona entonces ya era Nájera Pamplona para fundar aquí el monasterio sí sí ya lo sé eso sí que lo he leído pero que pues que había pues podía ser que a lo mejor había eremitas cada uno estaba metido en su cueva en su tal y que luego lo que hicieron fue reunirlos en un solo edificio pues sí pudiera ser ¿alguien más? ¿nadie más? también te hago siempre otra pregunta y yo te hago siempre dos mismas preguntas y el castillo el castillo pero yo no sé dónde estaba el castillo no yo tampoco no sé pero vamos a ver es que a mí siempre me llamó la atención que efectivamente las crónicas lo dicen bien claro que este Ordoño II arrasó el castillo y arrasó el castillo o sea que había un castillo construido por Bosa y se arrasó vale pero luego hay escritos que no ofrecen ninguna duda de que aquí hubo un castillo hasta hubiera entrado hasta más allá de la edad media o sea que yo sospecho que después de derrubir el castillo se construyó otra cosa que probablemente no era un castillo o una fortificación porque las ideas que nos llevan hasta ahora es que encima de la peña se construyó no sé si un castillo o una fortificación porque parece ser que era algo más simple que lo que tú describes en tu novela y que además responde a esa idea de Musa de que para él el castillo era la flor de la corona claro una fortificación encima de la peña no parece que responda a eso entonces es que ¿sabe lo que pasa? te voy a poner un ejemplo que está investigando por lo mismo ¿quién de los presentes que hay aquí podría jurar que había un castillo navarrete? nadie ¿verdad que no? y ahora yo digo había un castillo navarrete y todo es que está loco bueno pues durante 300 años lo que es el monte Tedeón arriba donde está el depósito de Adelson hay un castillo hay un castillo es más yo tengo hasta unos dibujos que no sé si son reales o no de cómo era ¿qué ha pasado? ha desaparecido con el tiempo porque eso por lo que sea o empezaron a coger las piedras sobre todo ese es el problema que cogen las piedras que si para construir la iglesia que si para construir la casa del noble de turno que si para construir la casa de no sé quién y lo destrozan y aquí pudo pasar lo mismo es que lo que dice es eso que acabó con todo pasó a cuchillo a la gente porque era era lo normal pasó a cuchillo todo y entonces algo quedaría porque no puede arder pero esas piedras a lo mejor lo que quedase de esas piedras pues la han podido para cuando se empezó a ver si no están en el monasterio de San Martín es que no lo sabemos es que lo que sí sabemos es que ahora no hay nada y no se sabe ni dónde estaba ese es el problema pero parece que ahí arriba hubo algo pero no 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 sí porque yo estuve mirando para ver el castillo la asociación vuestra que habíais hecho una especie de definición del espacio que podía ocupar el castillo no 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 exactamente no no exactamente no es que algunos escritos sugerían que allí había el castillo entonces los arqueólogos que he estudiado trabajando en las escuelas en el escritorio hicieron unas catas unas catas o sea simplemente dos zanjas en cruz a ver si encontraban nada más o sea no no una definición de nada simplemente unas catas para ver si encontraron algo e encontraron algo es verdad pero según ellos sin entidad como para pensar que allí había más y que merecía la pena seguir no sé si alguna vez seguimos o qué sabes o sea que no no yo en algún sitio he leído más o menos pues eso que había habíais hecho una suposición ojo una suposición delimitando más o menos cómo era o cómo podía ser el límite el límite de lo que era el castillo pero eso no vamos a ver igual te refieres porque nosotros que yo sepa la suposición no pero eso lo dijo Antonino no no Tomás Antonino también nos dijo que después el hueco que más más abajo sería el foso o sea hay un par de historiadores Antonio González Blanco y Tomás Ramírez que fue el parroquio de aquí que se hicieron una suposición de que una especie de zanja podía hacer el foso y por lo tanto que el castillo podía estar aquí de una forma eso es lo que yo sí que había leído las gracias que yo había leído y yo no he puesto nada de eso pero bueno más o menos dije bueno pues me inventé más o menos la forma pues ya está para eso tenemos la licencia del novelista va a inventarse las cosas encima de la peña en mil años la peña la peña ha perdido muchísimo entonces se ha podido hasta vivir la erosión el problema de la erosión es que yo cuento una cosa en este libro además que es muy curiosa que es muy curiosa que es lo que es en los que son los riscos de bilivio lo que era la laguna de bilivio que había antes ahí había una laguna el ebro hoy la vemos porque pasa por la zona de lo que es de entre aro y zambrana que es bueno pues pasa por ahí encajonado pero pasa el río antes eso era era una pared pero en el siglo cuando pasó esto o sea en el siglo IX ahí había una pared detrás de eso era la laguna de bilivio que tenía hasta un faro es que lo está puesto aquí porque lo investigué tenía hasta un faro y estaba todo cubierto casi hasta lo que es hoy miranda era la laguna donde pescaban los pescadores donde vivían todo eso y lo que había era un salto de unos 20 metros un salto para continuar el ebro digamos a este lado un salto eso está documentado de que en el siglo IX ahí había una presa digamos natural de roca y que había una laguna detrás y había aquí saltaba el ebro el sobradero digamos de esa laguna era la continuación del ebro bueno que luego en la desembocadura del río Tironi por eso los romanos si podían llegar hasta hasta lo que es Ollaro que yo muchas veces he dicho es que llegaban los romanos hasta Miranda pues como las tirrenes no volasen no sé cómo lo iban a poder hacer pero bueno que llegaban a ser ahí y ahí tenían un faro en la desembocadura del tirón tenían un faro para un muelle pequeño pero un faro para ese embarcadero un muelle furial como se le quiera llamar donde llegaban los romanos porque los romanos iban allí para llevar las legiones que estaban cuidando de la de la calzada romana de la que iba desde Zaragoza hasta Estorra bueno pues las mandaban ahí para que los pueblos cantabros no atacasen o sea para defender en una palabra toda esta zona del valle y el nombre de aro viene de ahí de faro el faro con la edad media la F pasó a H y entonces el faro como pasa en todos los sitios aquí Logroño se fundó alrededor del puente que hizo Sancho III Garcés para que cruzasen los peregrinos el el ebro porque el Logroño era el Logroño el nombre original de Logroño era Il Logroño que era en lengua celtíbera era un paso de vado o sea un vado porque por ahí badeaban el ebro y es cierto se iba a ir todos conocer Logroño y ahí no cubre nada o sea en sitios en verano que se puede pasar de pie o sea que no entonces pasaban por ahí y era el vado entonces puso este hombre hizo un puente que ya no existe nada del puente puso ese puente y alrededor del puente se empezó a crear una pequeña comunidad digamos de gente a la orilla donde estaba a la orilla derecha del error y en Aro pasó lo mismo alrededor del faro aquel se empezó a crear una pequeña comunidad de gente que dio lugar a Aro pues es que la historia muchas veces pues eso es así y lo que estábamos hablando en el siglo IX allí había una cascada y el sobradero era la continuación del río del río hoy no hay nada hoy pasas por ahí por la carretera y no hay nada la erosión del agua del viento lo que tú quieras y yo que en un momento dado cuando no lo sé aquello se rompió se abastró cayó y se ha quedado en lo que está hoy ¿qué ha podido pasar aquí? lo mismo el aire la lluvia el viento pues si antes era una esplanada así pues te la ha redondeado te la ha reducido por un sitio te la ha porque se agrieta la piedra ya sabéis como se agrieta se agrieta la piedra entra el agua se hiela el hielo que aumenta la grieta al año siguiente como aquí no estamos hablando de 10 años sino de 1000 años pues entonces ¡pum! si se cae un trozo se cae otro trozo y de la forma que tiene ahora la piedra la roca a la forma que tenía el sur pues no lo sabemos ese es otro de los problemas que hay muy bien pues si os parece ya hemos terminado el acto muchas gracias Antonio un aplauso para él ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video